Tenemos como objetivo ampliar los servicios a otras ramas de la medicina. Un caldo de verdura con un poco de la salmuera de las aceitunas. El horno no es que venda la máquina y nosotros la compremos y empecemos a hacer tres intolerancias. El pan del alma vives en mí, gesto de amor, alma y razón, una simiente que da la gente, vives en mí. Abarca 4, Santa Cruz de Tenerife. Tenemos casi todos los tratamientos que ahora mismo puede ofertar el mercado estético. Tenemos depilación, tenemos distintas plataformas de láseres. Es uno de los centros que tiene la plataforma más grande de alma láser en Canarias. Que es una empresa que está siempre innovando y es una empresa muy vanguardista. Y tenemos como objetivo ampliar los servicios a otras ramas de la medicina. Como son la cirugía vascular, la cirugía del implante capilar y demás. Que ya lo estamos ofertando, pero siempre mejorando y siempre perfeccionándonos. Nosotros desde el punto de vista de tratamientos capilares, hasta hace no muchos años, se pensaba que era el problema de la alopecia, el problema de la calvicie, era un problema que no tenía ninguna solución. Y bueno, realmente estamos haciendo muchos tratamientos farmacológicos, tratamientos médicos y quirúrgicos, que están encaminados a restablecer de nuevo la función de tanto del cuero cabelludo, como otras zonas del cuerpo que también pueden ver afectadas por una pérdida de pelo, de vello corporal. Y la verdad que los resultados son bastante sorprendentes y, sobre todo, basados en terapias regenerativas y terapias anti-age, logramos restablecer la función perdida de esos folículos que se van atrofiando por cuestiones hereditarias, por cuestiones hormonales o, digamos, factores genéticos. Y realmente los resultados son sorprendentes. En la radio, te contamos la última hora. En donación, te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. ¡Suscríbete al canal! Muchas veces pensamos que las gafas de sol son solamente un artículo de moda en la que, de cara al verano, no las empezamos a poner. No es lo correcto. Hay que pensar que las gafas de sol se deben usar durante todo el año, porque incluso los días nublados también hay rayos ultravioletas que nos pueden hacer daño. Sobre todo en Canarias, que tenemos tantas horas de sol, pues es una cosa primordial. Tiene que ser parte de nuestra vida. O sea, es algo tan importante como el vestirnos, porque tenemos que protegernos del sol, porque las consecuencias verdaderamente son importantes. Las gafas de sol son importantes no solo para los adultos, para nuestros niños incluso son mucho más importantes. Porque los llevamos a la playa, le ponemos crema, le ponemos el gorrito, pero nos olvidamos de proteger sus ojos. Sus ojos son mucho más sensibles a la ultravioleta y sus ojos, la contracción pupilar es mucho más lenta, con lo cual entra mucha más luminosidad y todos los daños que le estamos provocando en sus ojos al no protegerlos con una gafa de sol son acumulativos y tienen memoria, igual que ocurre con la piel. Con lo cual, hasta los 18 años, el 50% de la radiación ultravioleta que recibimos en nuestra vida está en esa edad. Con lo cual, fíjense si es importante proteger a nuestros niños, porque están sobre todo mucho en el agua y hay mucha reflexión. Los rayos ultravioleta en las piscinas, en el agua e incluso en la arena blanca de la playa, tienen una reflexión del 100%, con lo cual se multiplica por dos los rayos ultravioleta que provoca el sol, más los rayos ultravioleta de la reflexión del agua y de la arena blanca de la playa. Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife, personas atendiendo personas. Un trampantojo es algo que visualmente crees tú que es y al final no lo es cuando te lo echas en boca. Y hoy el trampantojo va dedicado al queso majorero, a la aceituna y al queso majorero. Hemos hecho unas aceitunas negras aliñadas que al fin y al cabo, cuando te lo echas en boca y rompes, pues te da todo el sabor del queso majorero. Es el desconocimiento, como antes hablábamos del cochino negro, del cordero peligüey, tenemos mucho desconocimiento todavía, tenemos mucho trabajo todavía los cocineros, más que nada, por realizar para que le llegue a los comensales que aquí en Canarias tenemos muchos productos buenos. Es que todavía, para mí, todavía son pocos comercios, pocos restaurantes los que se dedican todavía al cochino negro. Deberíamos de apostar más por él, el sabor, la textura es increíble. Para mí es una de las mejores carnes que hay ahora mismo en Canarias. Entonces, apostamos siempre por el producto canario, siempre. Cordero peligüey, cochino, queso, por todo, por todo. Siempre tomate canario, frutas canarias, siempre apostamos a la mayoría por eso. Bueno, hoy tenemos aquí un trampantojo de queso majorero, que no es más que un mousse de queso majorero, que hemos realizado, lo hemos puesto en una cápsula con forma de aceituna, lo hemos congelado, lo hemos descongelado otra vez, y tenemos un caldo que hemos triturado, un caldo de verdura, con un poco de la salmuera de las aceitunas, aceitunas negras, lo hemos triturado, le hemos añadido colorante negro y le hemos puesto gelatina. Luego lo hemos levantado el hervor, lo hemos bajado a 60 grados y hemos empezado a bañar ese mousse, esas aceitunas, ese mousse de queso en ella. Lo hemos puesto en un aceite de oliva virgen, con guindilla, tomillo, ajo, y ahí lo hemos aromatizado, están aliñaditos. Ahora veremos el resultado tan bonito y con qué brillo. Quedan, la verdad, que quedan espectaculares, y de sabor queda increíble. El cliente, yo creo que no llega a coincidir el sabor que va a tener en la boca de las aceitunas y la elaboración que lleva, porque lleva una elaboración muy larga. Ahora las colocamos en el plato. Miren el brillo y el contraste que tiene, es un mousse, un mousse de queso majorero con aceite de oliva virgen. Quedan, con el mismo aceite las bañamos del aliño. Luego la decoramos con una juliana de cebolleta, para darle color. Con lo mismo de lo que le pusimos al aliño, que es un poquito de mejorana también. Un poquito de tomillo. Y unas flores de cebollino, para darle un toquito y un color ya distinto. Y ahí tenemos nuestro trapantojo. Aceitunas de queso majorero. Bueno, espero que les haya gustado nuestras presentaciones. Les esperamos pronto en nuestro hotel, con todo nuestro cariño y nuestro servicio. ¡Suscríbete al canal! En verano debemos cuidar el cabello con más constancia que en invierno. Protegerlo, sobre todo con productos con protección solar. El cabello, con el agua salada, el cloro, el sol, el viento, se va a deteriorar muchísimo más. Sobre todo la cutícula del cabello. Se deshidrata, pierde nutrición, el cabello se vuelve más frágil, más débil, más quebradizo. Y también tenemos que ver que necesitamos cuidar también el cuero cabelludo. Porque también se daña a través de los rayos solares. Evidentemente, cuando vamos a la playa, igual que nos ponemos un protector facial para proteger la piel de la cara y no quemarnos, pueden ser protectores enriquecidos. Por ejemplo, esto es un protector 50 que está enriquecido con colágeno, con vitamina E, con aloe vera para piel sensible. No es un simple protector solar. También deberíamos de protegernos el cuero cabelludo. Que muchas personas, por la escasez de cabello, no lo hacen. Y realmente, el órgano más grande que tenemos es la piel, que nos mide 2 metros. Suele ser lo habitual, pero el compromiso va atornando. Normalmente has tenido una vida en la que te ha llevado a esto, ¿no? Te ha llevado al deporte, siempre has hecho deporte desde que eres pequeño y te has relacionado en el mundo del deporte. Entonces, empiezas por un compromiso personal, como bien has dicho, pero esto va atornando y se convierte en un compromiso con la sociedad, con los demás. Es vocacional. Al final, pasas de sentir que la actividad física sea un medio para sentir, a hacer que los demás sientan por medio de la actividad física. A San Juan de Dios llego porque mi formación de posgrado ha sido siempre en el ámbito biomédico. Y bueno, por medio de sinergias con Javier Luna, existe la opción de empezar a hacer cosas en San Juan de Dios. A partir de ahí, se programan una serie de charlas en las que participo y por medio de un contacto directo con la gerencia y la dirección médica del hospital, deciden que podemos empezar a caminar juntos haciendo determinadas cosas. Aunque está demostrado que por cada euro que se invierte en actividad física, se ahorran 7 en otros medios de salud. El que quiera acceder a los servicios de un profesional de mi perfil, ¿con qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar con una persona que no solamente va a prescribir ejercicio físico, sino que va a hacer un croquis, un mapa de cuál es su estado condicional. Y a partir de ahí, empezar a tomar decisiones para mejorar su forma física, prevenir lesiones o readaptarlas. Que en este caso es un paso intermedio entre la camilla del fisioterapeuta y volver a estar igual o mejor que antes de lesionar. Una de los retos que nos planteamos es ver qué tecnología era la más útil para desarrollar este proyecto, cuál era la mejor que se ajustaba. Y después de ver varias opciones, llegamos a la conclusión de que la tecnología NFC era la más apropiada. La tecnología NFC es una tecnología, no es del todo emergente, pero sí que es más o menos nueva. Y de lo que se trata es de un sistema de comunicación inalámbrica, pero que en este caso, pues, sí, es una comunicación que es inalámbrica para comunicarte entre diferentes dispositivos electrónicos. La principal ventaja es que uno de los componentes que intervienen en esa comunicación no tiene por qué tener pilas, lo cual es bastante útil para el proyecto SAPO, porque al final es una pulsera que debe de durar bastante, no te tienes que preocupar de cargarla y tiene que estar disponible en el momento de una emergencia o de acceder a ella. Con lo cual, pues, después de ver todas estas características y prestaciones, vimos que la NFC era la tecnología que más se ajustaba. En total, pues, según las especificaciones de nuestro chip, la información puede permanecer almacenada hasta en torno a unos 8 o 10 años sin que se vea vulnerable, ¿no?, por la integridad de la información. No, en esta parte sí es cierto que me corresponde más la parte de la tecnología, no solamente la parte de electrónica, sino ver cuál es el material, el que mejor se ajusta, que sea hipoalergénico, pues, elegir un poco, pues, cuáles son las prestaciones más tecnológicas. Pero sí que, pues, bueno, hay una parte en donde la pulsera tiene que ser un poquito vistosa, un logo un poco más bonito y más atractivo. Y en ese caso, pues, ya yo no intervengo tanto, sino que es un poco la compañera de diseño la que se encarga de estas cosas, ¿no? Yo, los estudios míos fueron un poco costosos, porque estudié mucho en la facultad de Antonio Nebrija, en Granada, ahí, pues, llevé mucho la parte de nutrición infantil, estudié mucho en Barcelona también, en Medicina Bioenergética, con el doctor Jesús Lozano Calvo y varios doctores más. Y después ya me tuve que también, ya terminando, me tuve que desplazar hasta Alemania, con PRONOS, donde es el sistema que yo tuve que estudiar y pasar unas pruebas para que ellos me prestaran sus servicios para hacer los test de intolerancia alimentaria. Porque ellos, PRONOS, no es que venda la máquina y nosotros la compremos y empecemos a hacer test de intolerancia. Para eso tienes que tener unos conocimientos y ellos te hacen unas pruebas. Entonces, si pasan las pruebas, pues ya entonces te venden la máquina y ya puedes tú llegar a hacer unos test de intolerancia alimentaria, donde te van controlando todos los meses el primer año, porque eso es bajo una licencia. Entonces, todos los meses te van dando una licencia nueva para poder seguir trabajando. Si cumples los requisitos del primer año y tienes bastante efectividad y todo, en temas de pacientes, en estadísticas y demás que me van pidiendo, pues ya te dan la licencia fija. Y ya, gracias a Dios, hace años que la tenemos, la fija, en el cual solamente soy el único que la tiene en Tenerife y de España la vemos muy poco. Entonces, podemos hacer el test de intolerancia alimentaria en pocos minutos, estamos hablando de casi 700 alimentos, y tenemos los resultados del mismo día. No hace falta ya esperar un mes, ni mandar la sangre a Barcelona, ni mucho menos. ¡Gracias! 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 Yo voy a probarlo con seis cartas solamente, tres negras y tres rojas, tres noires y tres rouges, no se podrá ser más lento, una carta negra, una carta negra, otra carta negra más, aquí, y otra carta negra más, aquí, es correcto, ¿nos estamos d'accord? Roja, rouge, roja, rouge y roja, comenzamos, roja, rouge, negra, noir, roja, rouge, negra, noir, roja, rouge, negra, noir, no se puede hacer más lento. No. 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 Y entre unos y otros allá estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llama el multitud Perdonen que no me levante Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas sobre olas flotando Y si, oh, 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 seguiremos Si dicen perdido, yo digo buscando Si dicen no llegaste, pues días alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste, yo digo me levanto Si dicen dormidos, mejor un soñador Perdonen que no me aclare En medio de este mar enturbiado No sintieron agua transparente No me ensucien más, yo ya me he manchado Y es que hay una gran diferencia Entre pensar y soñar Yo soy de los segundos Cada segundo vuelvo a empezar Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen perdido, yo digo buscando Si dicen no llegaste, pues días alcanzamos Si, si, oh, oh, seguiremos EBF Noticias Elblogoferoz.com Una manera distinta de informar Subtitulado por Jnkoil